Salve al campo con su bandera, arrocado por su afición, sus colores son de primera, y sus colores son un clamor. Almería es sentimiento, Almería es corazón, un equipo de lucha y nobleza, al que canta toda su afición. Almería es orgullo, Almería es orgullo, Almería es orgullo. Rojo y blanco son los colores, de victoria y de mojón. Rojo y blanco son los colores, del equipo campeón. El indano vela tu suerte, con un reto de ganador. El estadio ruge muy fuerte, como un mar de fuerza y honor. Almería es sentimiento, Almería es corazón, un equipo de lucha y nobleza, al que canta toda su afición. Almería es orgullo, Almería es orgullo, Almería es orgullo. Almería es orgullo, Almería es orgullo, Almería es orgullo. Almería es orgullo, Almería es orgullo, Almería es orgullo.